Lo que acaba de suceder en el Congreso de la Unión el día de ayer es un proyecto aplaudible para todo México, que se respetó la voluntad de muchos ciudadanos que creen en un sistema que va de futuro. Lo que pasó el día de ayer con la reforma eléctrica fue un tema que mientras México está discutiendo una reforma que va a retroceder en el tiempo, otros países como Alemania, como Japón, como China, como Francia, como las primeras potencias, están pensando ya en un futuro con propuestas de energías renovables, energías limpias como la energía solar. La energía eólica del aire. Todas estas energías, que son energías limpias, que vienen a ahorrar, que vienen a crear un ahorro para la población y para la industria, para que no sigan subiendo los productos, pues resulta que quieren tener un monopolio en solamente unas manos, que es EFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, para que ellos puedan tener, pues al ritmo que ellos quieran, o los permisos que ellos quieran a la industria de todo nuestro país. Gracias.